Está súper sano, muy 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 feliz con los resultados. Hola a todos y bienvenidos al canal Un Día Más, mi nombre es Desiree. Hoy tenemos el video final del reto pelucón número 3. Hoy vamos a estar hablando un poquito de cómo ha ido y también les voy a mostrar al final cuánto me ha crecido el pelo. Vamos a ver el antes y el después, por eso lo tengo todo para atrás. Vamos a empezar. Este es un reto en el cual estimulamos el crecimiento del cabello a tope para ver cuánto nos puede llegar a crecer en 3 meses. 12 semanas duró este reto, en los cuales las 6 primeras semanas hice tratamientos semanales y las últimas 6 semanas usé el shampoo de café y romero que por cierto se me ha olvidado traer. Durante las 12 semanas estuve tomando vitaminas. Primero fue biotina, luego la cambié a una vitamina más completa más o menos como a las 4 semanas. La cambié a una vitamina más completa en la cual tenía ácido fólico y otras vitaminas, pero también biotina, que biotina era como la base de lo que yo quería que tomáramos todas. La lista de reproducción va a estar aquí debajo en la descripción donde van a tener todos los videos súper bien organizaditos para que ustedes vayan siguiendo el reto semana tras semana si lo quieren hacer. De las 6 primeras semanas, uno de mis favoritos fue el primero el que hicimos de proteína y aloe vera. Como les dije, esto fue una maravilla en pote. Me encantó. De verdad que fue uno de mis favoritos. El último, el shampoo Crece Pelo, también fue uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque me estimuló muchísimo el crecimiento y no me dejó el pelo reseco, no me dejó el pelo áspero, que era lo que normalmente me pasaba con los shampoos, que yo le añadía café. El café no sé por qué me da ese resultado, como que me deja el pelo muy áspero. Pero este fue fenomenal. Me lo dejó súper hidratado, súper suave. También uno de mis favoritos de toda la vida ha sido la mezcla de aceites, ponerlo a baño maría y aplicar todo el cuero cabelludo y todo el cabello. Hace como que penetre mucho más y a mí me encanta, de verdad. Los aceites me han ayudado muchísimo para el crecimiento de mi cabello. Desde que empecé mi transición hasta ahora que tengo ya cabello completamente natural. Obviamente tenemos que hablar del que menos me gustó. El que menos me gustó fue el de cebolla. ¿Por qué? Porque el olor, de verdad que tardó bastante en irse. Había usado el shampoo de cebolla y me había ido fenomenal y no me dejaba mal olor en el pelo. Esta vez como apliqué directamente el líquido del cuero cabelludo, era como que no se iba, no se iba el olor. Y duré como dos semanas, me daba la sensación de que seguía oliendo a cebolla. Fue uno de los que menos me gustó, más que nada por el olor. A la primera semana ya yo sentí como cuando lavaba mi cabello en el baño y lo desarredaba, se salía muchísimo menos. De verdad que fue alucinante. Enseguida desde que hice estos tratamientos fue increíble. Previene muchísimo la caída de cabello. Si sientes que se te está saliendo muchísimo, de verdad, prueba estos tratamientos que son buenísimos y son completamente naturales. Así que las últimas seis semanas fue excelente porque el shampoo no me dejaba el pelo restecco, no me lo dejaba áspero. De verdad, una maravilla. Me encantó. El romero le dio ese toque. No sé, como que me lo hidrataba, me lo suavizaba el pelo. Está súper brillante. Se siente muy hidratado. Incluso la última semana me tuve que hacer una limpieza profunda porque aparte de haber estado tan hidratado el pelo, me puse muchísimo producto para ir a una premier que me invitaron. Y me puse muchísimos productos y yo sentía que necesitaba una limpieza profunda. Así que lo que hice fue de medios a puntas apliqué un shampoo mucho más fuerte, de esos que normalmente me deja el pelo como un poco reseco. Y luego en el cuero cabelludo me puse el mismo de café y romero. Tenía la necesidad de sentirlo más limpio. Entonces me hice esto porque de verdad el shampoo hidrata muchísimo. También si tienes problemas con resequedad, te va a ayudar. De verdad, pruébalo. Esto es lo que queda de shampoo. Excelente. Excelente. Yo lo voy a seguir usando obviamente porque no lo quiero tirar. Siempre uso poquísimo shampoo porque solo me centro en el cuero cabelludo. Así que los shampoos me duran un montón. Este video lo tenía que haber grabado el viernes. Hoy es miércoles. Me ha adelantado un poco. Voy a poner el modo avión. Me ha adelantado un poco porque tengo muchas actividades el jueves y el viernes. Y probablemente no me iba a dar tiempo para grabarlo. Así que dije, prefiero hacerlo antes. Recuerden, llevo la misma camiseta. Allá vamos. Miren esto. Dios mío, déjame arreglarme un poco el pelo. Esto es lo que ha crecido el pelo. Increíble. Miren qué hidratado. Es que me encanta. Y es que ha crecido todo. Fíjense. Esta parte de aquí estaba súper corta. Y miren ahora. Está muy largo. Tres meses. Tres meses. Y miren la diferencia. Está súper sano. Muy, muy, muy feliz con los resultados. He hecho exactamente lo mismo. Estoy en el segundo día lavado. Yo usé la técnica rizo por rizo con el living de Canto. Por favor, dejen aquí debajo en los comentarios cuál ha sido su experiencia. Si les ha crecido, si no les ha crecido. Cuál remedio, tratamiento les ha ayudado más. Cuál tratamiento no les ha gustado. De verdad que quiero saberlo todo. Voy a estar leyendo todos los comentarios. No olviden dejar ese súper like. De suscribirse al canal. Y de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar como Freezy Desi. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!